Hola, soy María Camila Salazar. Y yo, Sergio Barbosa. Moda no es lo que compras, es lo que haces con eso. Tenemos una noticia para fin de año. Que la moda pasa, pero el estilo permanece. Llega estilo Medellín. De domingo a domingo, después de las noticias del mediodía por Telemedellín, aquí te ves. Gracias por ver el video.